Hoy os traigo una nueva review y es de la que considero una de las mejores cámaras de seguridad y me refiero a la Xiaomi Xiaomi. Esencialmente es una pequeña y elegante cámara de vigilancia IP que se conecta a internet y transmite en tu dispositivo móvil el vídeo y audio en tiempo real de los lugares donde está instalada. Como sé lo complicado que puede resultar el registro y conexión de esta cámara con el app My Home, te mostraré también los pasos a seguir para realizar este procedimiento. Sin hacer más preámbulos, pasemos a ver la review. Dentro de la caja encontraremos la cámara, un cable usb micro usb, una etiqueta adhesiva por si decidimos posicionar nuestra cámara en la pared, y un manual de usuario en perfecto chino. El cuerpo principal de la Xiaomi tiene una forma esférica donde se encuentran todos los componentes electrónicos. En la parte frontal encontraremos una óptica con un ángulo de visión de 120 grados y una resolución máxima de 720p, 1280 x 720 píxeles. Un micrófono para escuchar el entorno que lo encontraremos en la parte de arriba. Y un indicador a LED que indica el estado de funcionamiento de la cámara, que lo tendremos por aquí debajo. En la parte derecha de nuestra telecámara, encontramos el ingreso para una memoria micro usb, con una capacidad máxima de 64 GB, y una ranura con un botón de reset, que también nos servirá a la hora de configurar nuestra cámara. En la parte posterior encontraremos un puerto micro usb para la alimentación eléctrica de la cámara. Y un altavoz que nos permite hablar con las personas que se encuentran en el entorno en donde está instalada la cámara. El cuerpo principal de la cámara está instalado sobre un soporte articulado con una base redonda, que nos permite girar la cámara en todas las posiciones deseadas. También fijarla en cualquier mueble o pared mediante la etiqueta adhesiva. Esto es por si queremos posicionarla en una pared. Toda la composición de la cámara es de una dimensión y peso muy reducido. Es de un color blanco que la hace muy elegante incluso si se coloca a la vista en nuestros muebles. Cuenta con una resolución máxima de 1280 x 720 píxeles y una óptica de 120 grados. La Xiaomi Xiaomi nos permite capturar grandes partes del entorno que queremos controlar. Y con la presencia de 6 LED infrarrojos que nos permite una visión en absoluta oscuridad a una distancia de hasta 9 metros. La activación de estos LED infrarrojos se produce automáticamente en relación con la cantidad de luz presente en el entorno. Al ser dotada de un micrófono y un altavoz, podemos comunicarnos bidireccionalmente con cualquier persona presente cerca de la cámara. La transmisión remota de imágenes en nuestro smartphone se realiza a través de una conexión inalámbrica con nuestro router doméstico. Y todo realizado trámite el app MyHome y del cual a continuación os muestro cómo instalar el app y en ella cómo registrar y configurar nuestra cámara. Para poder instalar el app en nuestra cámara Xiaomi, seguimos los siguientes pasos. Conectamos nuestro smartphone a la Wi-Fi de nuestra casa. Entramos a Play Store y buscamos el app MyHome Xiaomi. Descargamos e instalamos el app MyHome en nuestro móvil. Realizamos la instalación del app con nuestro móvil conectado al Wi-Fi de casa. Esperamos que descargue el app y que comience la instalación en nuestro móvil. Una vez instalado el app en nuestro móvil, abrimos el app y si no queremos que siempre nos salga el mensaje de los términos y condiciones, clicamos en la opción no mostrar de nuevo y presionamos el botón aceptar y continuar. A este punto nos aparecerán todos los servidores a los cuales podemos conectarnos. Para encontrar nuestra cámara Xiaomi, tenemos que conectarnos al server China Continental. Ahora ya tenemos nuestra cámara conectada y pasamos a iniciar sesión. Si aún no tenemos una cuenta de la Xiaomi, desde la opción registrarse, creamos nuestra nueva cuenta. En mi caso, que ya tengo una cuenta creada, procedo a iniciar sesión con mi cuenta de usuario. Al entrar en nuestra cuenta, procedemos a añadir nuestro dispositivo, en nuestro caso, la cámara. Seleccionamos la opción añadir productos de la cámara. Y entre la lista de productos, seleccionamos nuestra cámara Xiaomi. Conectamos nuestra cámara a la corriente eléctrica. Y de inmediato, veremos el indicador a LED de color naranja, que parpadea velocemente. Presionamos el botón de reset, hasta escuchar la notificación de voz. Al escucharlas, presionamos el botón siguiente. Procedemos a conectar nuestra red Wi-Fi. Y presionamos el botón siguiente. Nos aparecerá un código QR, el cual debemos mostrar a nuestra cámara Xiaomi. Y al escuchar una notificación de voz, el indicador LED de nuestra cámara aparecerá parpadeando y de color blue. Procedemos a presionar el botón Escucha analizado con éxito. Y comenzará la conexión de nuestra cámara, mientras continuaremos escuchando la notificación de voz. Al terminar el proceso para la conexión, nos aparecerá un mensaje conectado con éxito. Seleccionamos la ubicación en donde pondremos nuestra cámara. Por ejemplo, la cocina, oficina, salón, etc. Y si queremos, podemos crear un acceso directo de nuestra cámara en nuestro móvil, para así no tener que entrar al app cada vez que queremos ver nuestra cámara. Luego, presionamos el botón Listo. En la barra izquierda de la pantalla, nos aparecerán todas las ubicaciones en las cuales tenemos instaladas telecámaras. Seleccionamos la ubicación que queremos visualizar. Esperamos el andamento para abrir la cámara y aparecerá la vista en vivo de nuestra ubicación. Presionamos el botón Aceptar y Continúa. Ya estamos visualizando la ubicación de nuestro ambiente. Y podemos utilizar todas las opciones de visualización que nos ofrece nuestra cámara a través del app. Por ejemplo, la calidad de vídeo a reproducir. La visualización full screen en nuestro móvil. Entre las opciones que nos ofrece la cámara conectada al app, se encuentran escuchar qué sucede en el ambiente donde está la cámara, o hasta hablar y reproducir nuestra conversación en el ambiente donde está nuestra cámara. Y entre tantas más opciones. A este punto, tenemos app y cámara configurada correctamente. Instalando la app My Home en otro smartphone, e iniciando sesión con nuestra cuenta de usuario ya creada, encontraremos entre todos los dispositivos nuestra cámara ya funcionante. Claro está, siempre que nuestra cámara esté vinculada a la red Wi-Fi de configuración inicial. Y hasta aquí hemos terminado el proceso de instalación y configuración de nuestra cámara de la My Home Xiaomi. Y esto es todo, aunque sí sé que puede resultar un procedimiento muy complicado, pero os aseguro que al final, al ver vuestra cámara funcionando a través de vuestro smartphone, quedaréis muy satisfechos del resultado. Nos vemos en un próximo review. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!